Marcelo Martins seguirá siendo el titular de la selección boliviana de fútbol, le guste a quien le guste y vengan de a uno. Yo defiendo a morir a Marcelo Martins, pero con fundamentos. Muchos van a venir y van a decir que es un tronco, que Martins no hace nada, que Martins está acabado, que Martins ya no tiene que venir a la selección boliviana de fútbol. Pero ustedes díganme, ¿a quién ponemos de 9 en la selección boliviana de fútbol este año 2023? En estos seis partidos por eliminatorias que va a jugar la selección boliviana de fútbol rumbo al Mundial 2026, ¿qué 9 tenemos? ¿Qué jugador hoy en día de nuestro medio local, o que juegue en otro país si usted quiere, que va a venir a hacer el trabajo que hoy en día hace Marcelo Martins? En la selección boliviana de fútbol estoy hablando. No estoy diciendo, no estoy calificando, ni estoy analizando el rendimiento de Martins en los equipos internacionales en los que ha estado en las últimas temporadas. Tanto San Roporteño, como Independiente del Valle en este último tiempo, donde prácticamente es cierto, no se pudo afirmar y no le está yendo bien. Pero eso no quiere decir que Marcelo Martins esté acabado en la selección boliviana. Porque si bien, en los anteriores años, si usted quiere, hacemos un retroceso, a Martins tampoco es que le iba de lujo en sus equipos en los que estaba. ¿Tenía más continuidad? Sí. ¿Era más tenido en cuenta? Sí. ¿Era más importante en sus equipos? Sí. Pero venía de la selección y el tipo era otro. El tipo viene y es un jugador de selección. Es un jugador que sabe jugar eliminatorias, ha jugado un montón de eliminatorias ya. Por lo tanto, no le pesa la camiseta de la selección boliviana de fútbol. Quizás le pese un poco las piernas por la edad, la resistencia por la edad. Pero es un jugador de área. Es un 9-9 de los que se necesita en el fútbol hoy en día. Y más que todo, un jugador fundamental para la selección boliviana de fútbol. Teniendo en cuenta de cómo juega Bolivia, del nivel técnico, táctico, si usted quiere, y físico e incluso que tienen los jugadores de la selección boliviana. Porque mayormente es pelotazo hacia el delantero. ¿Quién hace el trabajo? ¿Quién hace el trabajo de agarrar esa pelota, tratar de aguantar, buscar la falta, es Marcelo Martins. ¿Quién hace los goles de cabeza? Centro al área, ya sea de córner o jugada por la banda y centro al área. Marcelo Martins. ¿A quién le hacen las faltas afuera del área grande? A Marcelo Martins. Entonces, por lo tanto, en este arranque de eliminatorias, en Brasil, quizás Martins no vaya de titular. En Brasil, en el arranque de las eliminatorias, me la juego que Martins no va de titular. Y después digo, ¿por qué? Y contra la Argentina, que es tres días más tarde el partido, por la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, Martins va a ser titular en la Ciudad de la Paz. Al igual que los siguientes partidos, que Bolivia va a jugar este año 2023, va a clasificarse al próximo Mundial. Y ahora digo, ¿por qué Martins no va a ser titular en Brasil? O por lo menos supongo. ¿Por qué en Brasil, en los planes, está perder? Y lo dije el otro día en un video. En Brasil, Bolivia tiene permitido perder. Pero contra Argentina, prohibido perder. Y ahí está, la lógica del por qué Martins posiblemente no sea titular en Brasil. Pero, más allá de eso, si es titular o no, no pudimos sacar durante tantos años un jugador en la selección boliviana que tenga estas características futbolísticas. Es complejo, es claro, es bastante complejo no tener ese recambio generacional para Marcelo Martins en un caso puntual dentro de la selección boliviana. Porque después podés encontrar un mediocampista, podés encontrar un lateral derecho, podés encontrar un buen lateral izquierdo, un central que es una falencia donde vamos ahora, pero están saliendo chicos buenos en esas zonas, volantes de creación o de contención. Van saliendo, muchachos. Van saliendo jugadores, van apareciendo. Pero delanteros, con características de Martins, no. Con características de Martins en el fútbol boliviano no tenemos uno para ponerlo en la selección. Y hay delanteros, y hay delanteros. Está Víctor Ábrego, Enzo Montero, los pibes que están convocados ahora. Y hay videos también en el canal, les da una vueltita para ver cuáles son los convocados de la selección boliviana de fútbol para jugar el partido amistoso en Cochabamba el 27 de agosto frente a Panamá. Hay muchos chicos jóvenes. Enzo Montero, Fernando Nava, está el propio Víctor Ábrego también, que son jugadores jóvenes. Y está José Martínez también arriba. Pero ninguno de ellos tiene esas características que tiene Marcelo Martins de aguantar la pelota, de ser olfateador de gol, porque eso es lo que es Martins dentro de la selección boliviana. Por lo tanto, para mí Marcelo Martins no está acabado. Y vengan de a uno, como les dije al principio, cáiganme en los comentarios, que les contesto igual. O si coinciden conmigo, pues fenomenal. Pero lo debatimos bajo el concepto del respeto, obviamente. Porque para eso está el fútbol, para analizarlo, para debatirlo. Y aquí lo que hacemos en este canal de Perfil KG es analizar la pasión. Por lo tanto, yo sostengo que Martins va a ir a muerte con la selección boliviana. Y va a rendir. Y va a rendir mejor que cualquier otro que pongamos en esa zona. Ahora, Gustavo Costas tiene que emplear una estrategia para que Martins se sienta cómodo también con el equipo. Para que Martins pueda desarrollar su juego en base a compañeros, en base a un ataque en bloque. No sé cómo la va a meter Gustavo Costas para que Martins siga siendo importante en el equipo. Porque el equipo tiene que jugar para Martins. Díganme lo contrario y es mentira. Porque Martins no es un Neymar que te va a agarrar la pelota, que te va a crear jugadas, que te va a encarar, que te va a lastimar. O un Messi que te va a armar la jugada. No. Martins es delantero 9. Tirarsele a la pelota la va a aguantar, va a buscar la falta. Tíralo a un centro le va a ganar de cabeza. Martins para eso tiene que jugar Bolivia. Hacer goles. No importa la tendencia de la pelota en la mitad de la cancha. Tenerla así. Pero de tres cuartos de cancha en adelante, la jugada tiene que estar, la jugada preparada, tiene que estar en torno a Martins. Tírensela que va a cabecar todas. Un rebote, como sea, pero la va a mandar a guardar. Y eso es lo que tiene Marcelo Martins en la selección boliviana de fútbol. No es un jugador de características gambeteador. Es un jugador que prácticamente está en esa órbita del área solamente para marcar goles. Es el trabajo de Marcelo Martins en la selección boliviana. No está acabado. Lo buscaron equipos de Argentina que están peleando el descenso. Se está llegando al final de su carrera, es cierto, pero si alguien me pregunta a Martins si está acabado, para mi gusto no. Para mi gusto no. Tiene todavía para dar en el fútbol y a la selección tiene todavía para darle porque no hay otro que se compare con él. Si alguien quiere debatirlo, debatamos, pero Marcelo Martins se la banca a muerte en la zona ofensiva de la selección boliviana de fútbol, por lo menos este 2023 y veremos qué es lo que pasa ya para el 2024 que hay Copa América, que hay otra fecha de eliminatoria también. Así que ese es el por ahora, el video aquí en Perfil Caje. Suscríbanse, like arriba, síganme en las redes sociales arroba1kevingallardo en Instagram, TikTok, estamos ahí con full contenido de fútbol. Vamos por allá, suscríbanse aquí, estamos creciendo y nos vemos en la próxima. Chao. Escríbete yacharle.